Kate, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas, gracias Edith, muchísimas gracias, buenas tardes a ustedes, a la audiencia, Edith y Gustavo Compañía también. Buenas tardes. Muchas gracias. Vamos a hablar con Maciel Cristian Damián, quien es oficial subayudante en la división operaciones drogas de acá de nuestra ciudad, de Presidencia Roqueza Espeña, en donde bien sabemos están trabajando, ahora se ve un poco más el trabajo que están haciendo, así que para comentar al respecto de estos dos operativos en los cuales eh dieron positivo en cuanto a lo que fueron allanamientos, así que muy buenas tardes. Muy buenas tardes, y sí, efectivamente, en la semana se vienen realizando distintos operativos prevencionales en los que se secuestran varias sustancias de tu pacientes, como así también el día uno de estos días eh se procedió al secuestro de una motocicleta, la cual dio positivo para pedido secuestro operativo. Eh también ayer tuvimos un allanamiento en colonia Pampanapenay, donde se secuestraron varias dosis de de cocaína, como así también dinero en efectivo por la suma de trescientos mil pesos aproximadamente. Eh también se realizó un operativo donde se secuestraron sustancia eh cocaína y marihuana en lo que es los delibres de pedido ya. En este caso cuando hablamos del primer tema que es la moto, ¿cómo fue el contexto de 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 la captura del de este motovehículo? También recorrías prevencionales se lo se lo enganchó digamos en una de las plazas de acá de la ciudad. Eh también tenía dos gramos de marihuana más o menos. Hablamos de un joven mayor o menor de edad. Mayor de edad, sí. En el caso de la localidad vecina eh fue un allanamiento en un en una casa particular. Sí, fue un un allanamiento donde se teníamos como investigada a una femenina. Una mujer mayor de edad eh con hijos. Mayor de edad también. Con hijos, sí. Muy bien. Y por último cuando estamos hablando de estos operativos que vienen realizando, esta duda que nos surge a nosotros como prensa que están reactivando mucho el área de ustedes. Sí, también sí. Efectivamente estamos trabajando mucho en lo que es la eh el secuestro de sustancia en la ciudad. Esto se debe también a a en consecuencia al cambio de autoridades que tuvieron hace poco. Eh sí, sí, igual siempre venimos realizando estos tipos de operativos. Siempre fue así. Y en cuanto a lo que va a ser fin de semana, fin de semana largo, ¿tienen previsto continuar con los trabajos en en lo que es la calle de Suspeña? Exactamente, exactamente. Tenemos previsto varios operativos para lo que es el fin de semana largo, así que bueno, en este caso, hablando de estos operativos, hablamos de operativos pre previsionales que justamente me comentaba fuera de micrófono. Sí, sí, exactamente. Cuando hablamos de estos operativos previsionales, ¿ustedes acuden al centro o únicamente a los barrios? Eh lo que es el centro, microcentro y todo lo que es los barrios y todo. Siempre son recorridas que hacemos y. Muchas gracias. Vamos, vamos, muchas gracias a todos. Muy bien, hasta decir, Lili Gustavo hablaba más fiel, Cristian Damián al respecto de estos operativos que están realizando y también en continuidad que van a tener los mismos durante este fin de semana largo, teniendo en cuenta lo que son las elecciones y algunos que eh no se les escapa de las manos, como por ejemplo, eh andar dando algunas vueltas por lo que son las plazas de el centro controlando de que no hayan algunas cosas irregulares. Así es.